¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Chatarrerito, chatarrerito, que tú te sacas al vas a la tierra, que no te dan ni el premio Nobel ni un camontito de pata negra. cleanserito, que no te dan ni el premio Nobel ni un camontito de pata negra. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Tenía que ser como el ajo, que de año en año se pasa. Ay, el dinero y la fortuna, ay, que se perdiera y no se gasta. Y cuando está de montañón, Manolo no mira la hora, y cuando está de montañón, que las campañas de la iglesia ya están llorando, andando a su boda. Muda el pasito, muda el pasito, limpia que muda el pasito. Muda el pasito, muda el pasito, vende el pasito, vende el pasito. ¡No vayas! ¡Cujón!